La perversidad de la 4T, como los caciques e igual que los pristas de los 70, los integrantes de la autodenominada cuarta transformación no se detienen ante nada con tal de salirse con la suya, sin importar que con ello se perjudique a los ciudadanos. Para muestra dos botones, de manera muy insistente, Morena pretendió hacer creer durante la campaña electoral del año pasado que en Aguascalientes había un parque fotovoltaico fantasma y mintieron con todo conocimiento de causa, pues saben que dicho parque solar sí existe, fue construido por una empresa privada y sí produce electricidad, la cual no puede ingresarse a la red porque al gobierno de la 4T no se ha dignado otorgar el permiso de interconexión, a pesar de la insistencia de la empresa constructora. Otro caso donde la perversidad 4Tista flora es en los permisos para sorteos. Y es que, como seguramente ya se habrá notado, en la capital del estado este año no hay un auto en rifa para los contribuyentes cumplidos con el pago de predial. Ello obedece a que la dirección de juegos y sorteos del gobierno de Morena no se ha dignado otorgar el permiso ni siquiera para proceder a la rifa del auto ofrecido en 2022. Sorteo detenido por falta de ese documento, mucho menos para el de este año. Y como este, hay tantos y tantos ejemplos de que a la 4T le gusta poner piedras en el camino, crea problemas para luego acusar de situaciones que ellos mismos provocan.